Bien, hoy se engalana y de verdad el estudio de Crónica Musical. Estamos con los dioses omnipotentes de la liturgia folclórica, los chalchaleros. Uno se siente parte de los chalchaleros en cada canción, cuando los escucha por ahí en cada peña folclórica, uno que es de un pueblo, ¿no? Y se emociona con los chalchaleros, y los sigue, y los quiere muchísimo. ¿Y los chalchaleros cómo están? Bien, Marcelo, yo te digo sinceramente a vos, como le dije siempre a la gente, que el grupo ya le pertenece a todos ustedes. Por eso tenés razón cuando vos decís que se sienten parte, porque tanto cariño durante 48 años que nos da la gente, es porque somos parte ya... Puedes dicen, ustedes son patrimonio nacional, les digo, no, 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 patrimonio personal de la gente que nos quiere, evidentemente. Pero es hermoso recibir cariño. ¿Y cuándo nos quiere la gente? Muchísimo. Te digo, 48 años y vamos cantando. Te das cuenta, yo empecé a cantar con el primer grupo, era muy niño, por decirlo, siendo un jovencito, después de cuándo yo estaba cantando. Y en estos días está cumpliendo años Polo Román, otro joven aquí, los felicitamos los tres. Joven nativo. Los felicitamos. Permítame que lo felicite. Muy bien, nos hemos traído la torta, Polito. Champancito. Bueno, como este es un canal de toda la familia, por ahí la gente mayor sí los conoce mucho, pero los chicos no. Él es Juan Carlos Sarabia, Pancho Figueroa, Polito Román, por el bombo, y Facundo Sarabia, que es hijo de Juan Carlos, conforma el grupo de los chanchereros. Siempre han sido cuatro, pero ¿cuántos han pasado? Diez. Diez, ¿no? Diez. Diez. Diez integrantes. Diez integrantes. Quedamos cinco. Lamentablemente en accidente murieron dos y otros dos, tres por enfermedades muy crueles, pero hemos sido diez, somos diez. ¿Cómo nace el grupo y de dónde adopta el nombre? El grupo nace en una... Creo que para no estudiar. Esto no va con el sistema escolar, pero ahora que empieza la clase, nosotros empezamos a cantar, creo que para no estudiar, para no seguir repitiendo el año, porque yo era la tercera vez que entraba al tercer año. Entonces, nace por un deseo así de cantar en salta nada más. Nunca pensamos que era trascendente esto. Y el nombre se debe a un pájaro muy... No, no quiere decir que seamos pajarones, pero un pájaro que se llama sorsal, igual que Ardell, el sorsal. Y el sorsal, a partir de Córdoba al norte, come con predilección un fruto que da un arbusto, que se llama chal-chal. Perfecto, es para que lo aprendan, ¿eh? Sí, sí. Chal-chal es el nombre del fruto, y el sorsal come el fruto del chal-chal y deciden chal-chalero. Bueno, y qué bueno para nosotros que nos hayan seguido estudiando, ¿no? La verdad que nos han dado muchísimo. Y para nosotros también, te acuerdo. Bueno, y hablando de fiesta de cumpleaños, ustedes están preparando también la fiesta de los 50 años con los chal-chaleros. Ya, ya, ya. Faltan dos años todavía. Pero ya estamos preparando, ya está dando vueltas en la cabellita. Un secreto, ¿eh? Ah, sí. ¿Algo hermético todavía? Sí, no se sabe nada. Ni nosotros tampoco. ¿Tenés una cajita? No, ya, ya. Vamos a ver. Pero va a ser una fiesta grande, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa linda. ¿Están de gira ahora por... Ahora nos vamos a España en abril. Ahora nos vamos a España en Madrid el 11 de abril hasta fines de abril y después volvemos en agosto y septiembre. No, cantamos acá en el país siempre. Vamos y venimos. ¿Están presentando el disco adentro? Efectivamente, un disco muy lindo que fue el último disco que hicimos, que se hizo el año pasado, con canciones muy conocidas pero nuevas para nosotros. Son muy bonitas canciones de una gama de poetas y de músicos muy conocidos en el país. Y han estado en España hace poco tiempo, ¿no? Sí, tuvimos el fin del año, ¿no? En septiembre. En el mes de septiembre tuvimos. Y bueno, y demoramos en grabar aquí en el país, demoramos en grabar ocho años, porque no queríamos grabar más ni que nos graben a nosotros económicamente, porque las grabadoras que son nacionales, aquí son muy piratas. Tienen las dos patas de palo, dos garfios, y no tienen parche en los ojos, porque abren bien los ojos para ver. Hasta que encontramos una distribuidora que nos proporciona todos los datos que uno quiere, la tranquilidad, que se llama DBN, que es la distribuidora Belgrano, ¿no? Y bueno, nos animamos a grabar, producir nuestros propios discos y grabamos. Ideas de Polo y de Facundo, que son los que más o menos están manejando todo eso. Yo cada vez quiero desentenderme más de todo, de fechas, de compromisos. Entonces, ellos más o menos son los que planean. Pancho se encarga de la parte musical. Yo me hago el de administrar los ingresos. Y así nos dividimos todos parte por parte. A veces me quedas debiendo unos pesitos, pero... Monedas. ¿Por qué te cuentas las monedas? Pancho, ¿qué repercusión tienen los chalchaleros en España, por toda Europa? Bueno, los chalchaleros, hacía 17 años que no íbamos a España. Y en el año 71, que fue la primera vez que fuimos, tuvo una gran repercusión nuestra música argentina. Y los que más escuchaban en ese momento éramos nosotros y el turco Cafrune, que lamentablemente murió. Volvimos durante tres o cuatro años, hicimos una gira muy grande por toda España, conocimos toda España, y realmente a los gallegos les encantó la música folclórica argentina. ¿Es español o gallegos? Bueno, los gallegos. Y ahora nos hicieron señas mediante Polo, que se ha ido a mover un poco la... La vispero. La vispero. Volvimos a España el año pasado y realmente llenamos el teatro tres días, Teatro de la Villa, un teatro muy lindo, está en la Plaza Colón. Y ahora volvemos de nuevo, nos están reclamando de vuelta, así que con mucho gusto vamos a volver, con nuevas canciones, a darles todo lo que tienen los chalchareos. Es muy buenas señales. Pero claro que sí. Bueno, Facundo, cantar con el viejo es un privilegio, ¿no? Y sí, porque de chico a veces mi ilusión era por ahí que llegara tarde el Polo un día para que yo pudiera acompañarlos con el bombo, y ya con eso me daba muy conforme. Y resulta que después, bueno, pasó lo que le pasó a Ernesto Cabeza, que fue un pilar fundamental en los chalchareos, y pasé a ocupar el cuarto lugar y, bueno, cumplí mi sueño de poder cantar con los chalchareos con una mezcla de alegría y tristeza por lo de Ernesto Cabeza y, bueno, cantar al lado de mi padre es una de las cosas más lindas que me pasó y me pasa. Y también cantar al lado de ellos, que en definitiva fueron los que le pusieron el hombro a mi padre en los momentos duros de los chalchareos. Entonces me pone muy contento realmente estar en esta nueva etapa, porque pese a los 48 años que lleva el grupo, seguimos haciendo proyectos, seguimos tratando de producir cosas, de hacer cosas por el conjunto, no nos dejamos estar. Y, bueno, ahora, como decía Pancho, nos vamos a España, vamos a presentar el disco adentro allá, que dice que salió aquí en Argentina, acaba de salir allá en España. Y, bueno, haciendo cosas con la gente distribuidora de grano, con Fernando Iza, con toda la gente que nos ayuda a llevar adelante estos casi ya medio siglo. Quienes tenemos padres de gran corazón siempre nos dan muchos consejos. A vos, cuando te iniciaste, ¿qué consejo estudió tu papá? Mirá, mi papá, no sé, él siempre, no digo que predicó con el ejemplo, pero muchas cosas que nos quedaron grabadas fue el habernos criado de una manera muy especial, porque él nunca estuvo prácticamente, nosotros perdimos nuestra madre de muy chicos, y nos hemos criado un poco a los golpes, digamos, a la que me criaste, pero siempre con el... le pegabas. No, 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 jamás nos pegaba. Pero... Pero, este... la verdad que lo único es la honestidad, ser coherente la vida y defender con dignidad lo que uno hace, mal o bien, pero hacerlo con dignidad y sin tratar de pasarse de vivo con la gente. O sea, eso es lo que nos pasaba de chicos con mis hermanos. Empezamos a cantar y, bueno, cuando decidimos que la gente ya dejaba de vernos como los orzales para empezar a escucharnos cantar, cuando dejaba de vernos como los hijos de los chalchaleros y había que darle esto una vocación, ahí resolvimos dejar de cantar con los orzales porque mis hermanos no tenían la vocación que por ahí tenemos nosotros para hacer esto. Bueno, son conscientes que cada día cantan mejor ustedes. Como Gardel. No, a la gente le gusta, a la gente le gusta el canto a los chalchaleros, nos da mucho placer, a nosotros nos da mucho placer cantar, creo que nuestra vida es cantar y lo mejor que nos puede ocurrir es de que haya siempre gente para escuchar nuestro canto. cada vez que vamos a un lugar y ves la gente que está esperando que empiezan los chalchas y se acomodan cuando empiezan a cantar, es un placer. Uno se entrega con mucha ganas. Bueno, Juan Carlos, ¿uno tiene amigos en la música? Sí, todos son amigos, me encanta escucharlos a todos y yo te agradezco a vos porque me sorprende porque primera vez que tenemos una entrevista, así tan amena con una persona tan joven como vos que sabe tanto de la vida del conjunto. Y que además los quiero mucho. De un millón de gracias. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Les puedo pedir a Capela a López Pereira? y acabamos de grabar. Sí, cómo no. ¿Estamos a cansar y estamos teniendo que cantar con nosotros? No, se termina y es... Hay mucha gente en el estudio de Crónica Musical viendo a los chanchaleros y estuvieron grabando recién. A ver cómo es eso. Yo quisiera olvidarte me es imposible mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Muy bueno. Y cuando pensas a ti. Bueno, con Carlos Pancho, por esto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos de esta manera.